el chacal que este camión apenas comienza pero yo sé que va a dar mucho de qué hablar ya verán y que tú crees la primera la primera aparición del chacal y estamos ahí en la final de ahí ya es la sorpresa del día y aquí la magia está detrás del volante le da el respeto sabe ese camión por ahí abajo se comporta como un caballero ah 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 ah